Más de 150 casquillos de AK-47 quedaron en el piso junto con 11 cuerpos. Se trata de la última masacre protagonizada por el crimen organizado en Tonalá, Jalisco. Y por las trayectoras pudiera aparecer un fuego cruzado, vamos a esperar el levantamiento de parte de los peritos. Pero los grupos criminales no solo son el terror en México, también lo son en Estados Unidos. Según el último informe de la DEA, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos. Algunos son más violentos. Para este especialista en seguridad, conforme pasa el tiempo, las autoridades lejos de combatir a la delincuencia, esta se está fortaleciendo. Como que hay cárteles con más capacidad, con más inteligencia y se mueven más, más en el silencio. Yo creo que sí hay una diferencia entre unos y otros. Según el mismo reporte, los cárteles mexicanos son responsables de la producción y venta de fentanilo en Estados Unidos, porque tienen mayor capacidad de producción, adaptaciones a las restricciones sobre precursores químicos e infraestructura de tráfico de drogas en los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa es aún señalado como uno de los más fuertes y poderosos en México. Justamente es donde hay mayor producción de metafetaminas. Pero en diciembre pasado, el presidente mexicano envió una iniciativa al Congreso para limitar las labores de la DEA en este país. Habrá que esperar si esa iniciativa prospera en los próximos meses. En México, Issa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.